Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de tu amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento donde quieras que yo ando y no puedo ya vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor Más no logro conseguir más soluciones que una lámina de luz entre la oscuridad ¿Se la saben cómo dice? No me pierdas sino mujer, no lograrás encontrar Con tu cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tenga dolorido de tanto padecer Y aquí solo escuchamos La guitarra romántica de Giorgi de Jiménez Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor Para no logro conseguir más soluciones que una lámina de luz entre la oscuridad No me pierdas sino mujer, no lograrás encontrar No me pierdas sino mujer, no lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto parecer De tanto parecer De tanto parecer